Muchas gracias a todos por el apoyo. Ha sido difícil, la verdad es que esta campaña ha sido difícil por la pandemia para acercarnos a todos. Hemos intentado hacerlo de lo mejor posible, los subdirectores han estado trabajando continuamente para crear este programa. Hemos conseguido la victoria, gracias a todos. Espero no fallaros, esperemos que este equipo no nos falle, porque tenemos la oportunidad histórica de hacer grande este campus. Nuevas tecnologías para el campus de Alcoy, solicitar inversiones para nuevos espacios de realidad virtual, instalaciones modernas del siglo XXI y sobre todo empezar a trabajar el día a día para que si consolidamos el día a día volvamos a crecer como ya lo hicimos en el pasado. Muchas gracias por el apoyo recibido y seguro que estaremos a la altura porque contamos con todos vosotros. Gracias por ver el video.